Amo Dios, que vio el nombre de quien amo Oh, amo Hablar con la osadía de los magos Con lujo de color Tener los ojos turbios de pensar en ti El alma grande y el espíritu infantil Para alzarme cada vez Que el azar me hace caer En el vuelo circular Del péndulo del tiempo Amo a muerte sin pensar ¿Quién es el que ama más ahora? Amo la noche con la luna en la ventana Saber que existe Dios Leer incrédula el horóscopo de ayer Y después dormir soñando al abrigo de tus brazos Sí, amor El siempre puntual flujo de vida Orgullo de mujer Que reconcilia cada parte de este ser Contradictorio que hay debajo de mi piel Madre, 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 niña, amante fiel Locamente apasionada En el vuelo circular Del péndulo del tiempo Amo a muerte sin pensar ¿Quién es el que ama más ahora? Gracias.